¿Qué es el proyecto más destacado que estamos presentando aquí en UNBE? El proyecto más destacado que estamos presentando aquí en UNBE se denomina SOTICOL, Soluciones Tecnológicas Innovadoras para Control Óptimo y Planificación, y es un producto innovador cuyo objetivo es poder ser implantado en sistemas dinámicos, no lineales e incluso inestables, como puede ser un satélite o un UAV. En este caso, el producto SOTICOL engloba a su vez varias tecnologías para constituir un único algoritmo de control óptimo y estas tecnologías se basan en los conceptos de self-mapping y los conceptos de aprendizaje por refuerzo. A partir de estos dos conceptos, nosotros los integramos en uno único, constituyendo la técnica nuestra denominada CACM-RL. Bueno, pues significa una oportunidad extraordinaria de poder estar en contacto con la industria aeroespacial y, por lo tanto, permitir y tener oportunidades de patrocinio y contactos con empresas que nos permitan patrocinar y promocionar nuestro producto.